Dice, la empresa Bicycle S.A. tiene previsto producir en el año 2007 un total de 15.000 bicicletas de montaña De montaña 15.000 Y de su ruta 9.000 Unidades ¿Vale? Lo que representa un incremento del 20% respecto a la producción del año 2006 Es decir, esto en el 2007, en el 2006 hizo un 20% menos No sé cómo será esto Ahora lo veremos Se la plantilla de la empresa está formada a finales del año 2006 por 12 trabajadores a tiempo completo Que va a continuar el año 2007 con una dedicación de 1.650 horas por trabajador Es decir, que aquí tenía 12 trabajadores a 1.650 horas No obstante, para hacer frente a este incremento de producción es decir, incrementar la plantilla Para lo cual se van a estudiar estas tres alternativas Ampliar tres trabajadores más a tiempo completo con una jornada laboral de 1.650 horas Por año de trabajador O sea que una opción es Tres trabajadores más O sea que siempre voy a tener 12 trabajadores A 1.650 horas Una opción es Más tres trabajadores ¿Vale? Lo de que se emplea tres trabajadores más Son 15 Serían 15 Emplear a un trabajador más a tiempo completo Con una jornada laboral de 1.650 horas Más un trabajador Y tres trabajadores a tiempo parcial Parcial Al 40% Y tres Emplear a dos trabajadores Espérate Dos Y tres Emplear a dos trabajadores a tiempo completo Y dos trabajadores a tiempo parcial Al 60% Se indica la alternativa Presente una productividad más favorable Vamos a ver La opción uno La productividad siempre va a ser Lo de arriba siempre va a ser lo mismo ¿Vale? Entonces Si pongo 15 trabajadores Sería 15 trabajadores Por 1.650 horas ¿Cuánto es? Serían 24.750 horas de trabajado ¿Vale? Ahora La otra opción es Un trabajador más Serían 13 trabajadores por 1.650 horas Más Tres parciales al 40% Entonces ¿Eso cómo es? Pues Tres Por el 40% Que es 0.40 De 1.650 Porque no están todas las horas Echan el 40% de las horas ¿Vale? Esto sería 23.430 horas ¿Vale? 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 Tres Dos trabajadores más Serían 14 trabajadores 1.650 horas Y dos parciales Dos parciales a 0.60 60% de las horas Serían Serían 14 por 1.650 Más Dos por 0.60 Más 1.650 Son 24.570 24.570 24.570 1.2 No puede ser Son 25.080 Entonces ¿Cuál es más productivo? El 1 La productividad del 1 Sería Todas las bicis que han hecho Vamos a suponer Vamos a sumar 24.000 Entre 24.750 Hora ¿Vale? La productividad del 2 Sería Las mismas bicis Entre Menos horas Eso es más productivo Si hacen las mismas bicis En menos horas Son más productivos ¿Sí o no? ¿Pero por qué multiplicas Los de Los de 3 Los de Más 3 Al 100 Por lo del 40% Es que tú vas allá Cada trabajador Que es el 40% De hora 40% De hora Esa El 40% De 1650 ¿Cuánto es el 40% De 1650? 660 horas Y son 3 trabajadores más 3 por 660 horas 1.980 Hora más O puedes hacer esta cuenta Pero esto está más resumido Ahora Si es el 60% De hora Que es la opción 3 Pues el 60% De 1650 990 horas 990 horas ¿Vale? Y eso sería Por dos trabajadores Dos por 990 Con 1980 horas Es decir Fijate lo que va a salir De aquí ¿Vale? Y aquí Los de que están En tiempo completo Lo multiplico directamente Entonces el tercero Va a ser 24.000 Entre 25.080 ¿Cuál es más productivo? Pues los que es en menos horas ¿Cuál es esa en menos horas? Pues la opción 2 Es la que tiene menos horas Razones Por lo menos que los que están Contratado a tiempo parcial Pues trabajan mejor No lo sé No se puede saber Dice Expresa en términos porcentuales En cuanto más productivo Es la alternativa elegida Respecto a las otras dos Vamos a ver ¿Cómo hago eso? Pues yo calculo La productividad De cada una Es la suma de las bicis Es la suma de las bicis No está con dinero Así que un poco Esto A ver Esto Un poco perro Porque aquí Los decimales cuentan mucho Pero bueno Lo voy a hacer Me piden Que compare las productividades ¿Vale? Entonces Cálculo la productividad De cada una Y ahora ¿Cómo comparo La productividad de O Con la productividad de 1? Pues Hago Productividad de O Menos la de 1 Partido de la de 1 Es como lo de un año Para otro ¿Vale? Y eso da Ahora es más o menos 0,056 O sea que es 5,6% Más productiva Y la otra Sería P2 Menos P3 Partido P3 Que esto da 0,07 Entonces que es 7% Más productiva ¿Vale? ¿Vale? 2